La realidad Centro Comercial La Verónica Situado en Antequera, en el corazón de Andalucía, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, el Centro Comercial La Verónica le ofrece más de 60 tiendas, restaurantes, zona de esparcimiento para los más pequeños y de ocio, cine, hipermercado Eroski, gasolinera, cercano, cómodo y con gran facilidad de aparcamiento en sus tres plantas. Todo esto y mucho más lo encontrará en el Centro Comercial La Verónica, encuesta de Talavera sin número Antequera, teléfono 952-70-4007, página web www.cclaveronica.com. Centro Comercial La Verónica, el Centro Comercial de Antequera y su comarca. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Venga, danzura, danza, grita Venga, danzura, danza, grita Venga, danza, grita Duele el aire entre el cemento y el petrán, de vez en cuando se cuela la claridad. Y en esa duración, nuestro lugar me va a estar, me abraza y me humilla. Habla a su ritmo, si vuelve su bien, loco, eso es loco, loco, eso es loco. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.